Bienvenidos cumpla fanáticos y amantes de los mecas, una vez más un unboxing, llegado Samuel, vamos a ver quien nos mandó, fíjate que son dos modelitos, cuando abrimos la preorder solamente Alejandro y yo lo ordenamos, por ahí ya alguien publicó fotos, pero nada como ver en video, de abrir en video, esto, primero unas piezas metálicas que me quedo de ver por ahí, está muy despedida, ya las conocen, y los Storer, 1 a 100, la verdad debo decir que esperaba una caja más grande, pero estas dos cositas pesan más de 7 kilos, entonces estamos hablando de 3 kilos de modelo, vamos a checar en runner rápidamente, la verdad es muy buena presentación, es como un portafolio, abrimos el cartón, y al interior de la caja vienen las décals, estas vienen con la edición limitada, la verdad ahorita vemos cual es la diferencia, se ven muy bien, creo que estas las puso Samuel directamente, las dejamos ahí, y sacamos la caja al interior, ahí pueden ir viendo la presentación, impresionante, viene cromada, fue la pre-order, y el bono es este, esta caja, la verdad te ve muy bonita, tiene muy buena presentación, vamos a ver el interior, la caja no es muy grande, viene siendo como de un master grade, un poquito más ancha, abrimos, al interior viene esto, wow, es un póster, no sabía que la pre-order iba a traer esto, vamos a verla, vamos a verla, pues se ve enorme, se ve muy muy padre, la imagen, contenido en la pre-order, este bonito póster, continuamos con el unboxing, dejamos esto por acá, pues más detalles, en el buen acabado de la caja, Mechanic Core, por ahí esta compañía también sacó un Deep Striker, pero este, también tuvimos la pre-order, y aquí está el manual con de calza, por eso les comentaba que esta es de calzón extra, de regalo en la pre-order, este es el manual, de envelo y lo vemos, de esos 6 cartas de unboxing, voy a ir revisando, contenido, bueno, decals, de agua, la verdad tienen muy buen acabado, el manual de armado, este es el puro manual de Runners, lo que deben incluir en Runners, y las instrucciones de donde van las decals, bastante bien detallado, wow, ya me emocioné, luce muy bien, este es el instructivo, viene en DVD, para ir viendo en la televisión, paso por paso como se arma, otro buen detalle, una de mis partes favoritas, el fotocortado, esto es de metal, aluminio, se ve muy bien, se ve muy bien detallado, continuamos a los Runners, bueno, es un montonal de Runners, viene por paquetes, este es el paquete B, que trae dos, cuatro, seis, ocho Runners, tengo que sacar de la bolsa, el plástico, pero desde aquí se ve aceptable, se ve como réplica china, pero si tiene buen acabado, este es el paquete de Runners A, viene con algunas partes cromadas, aquí son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, diecisiete, y piezas metálicas, con dos, cuatro, seis leds, no es mucho metal, por lo que estoy viendo, vamos a ver, bonita presentación, esas turbinas son muy padres, en metal, otro fotocortado aquí, la verdad esperaba más plástico, me parece raro que, esto vaya a medir, veintisiete centímetros, pero, pues si son bastantes Runners, se ve con buena acabada, no lo veo tan grande, pero, se ve muy, muy bien, estas partes son colores, un poco brillantes, a mi me parece, nada, aquí un poco de pintura no puedo arreglar, piezas cromadas, los beam sabers, y, wow, los beam sabers, son de metal, y están bastante grosos, o sea que también se iluminan, y volvamos, a lo que incluye la edición limitada, que incluye, son las piezas, de la armadura con el camuflaje, esto, que ya viene, integrado a la pieza, ah, no estoy muy seguro, de que eso me agrade, la verdad quiero pintarlo, y al pintarlo, pues desaparecería eso, sería cuestión de armarlo, y ver, como se ve, pero desde aquí, se ve enorme, esta es parte de la falda, el escudo, son dos, tres en total, esto azul con el camuflaje, se ve muy padre, y eso es todo, espero les haya gustado, este unboxing, no olviden comentar, buscarnos en Facebook, Ronda México, nuestra página de internet, cumplagm.com, y gracias, nos vemos pronto.